Bueno, ya arrancó la quinta etapa de 177 kilómetros. La gente hoy salió relajada, sin afanes. Ahí vemos salir la de Pogacar. La gente hoy de relax, nadie se quiere arriesgar a salir hoy. El cansancio y la fatiga también apremia a los ciclistas en el día de hoy. Ya se han transcurrido 5 kilómetros de estos 177 y la moda de la nariz sobre las gafas. Ahí vemos a Bob Van Aert. Aquí vamos a Renko de Dempur. La gente hoy de galanteo en la quinta etapa del TDF. Cuando se puede hacer esto. Hoy nadie quiere, por el momento, buscar la fuga. Todos van relajaditos. De lo que se ha presentado por mi accidente, salimos que Tadej tiene esas capacidades en este tipo de terreno y sabíamos que íbamos a estar sufriendo detrás de él. Pero ayer fue el único que pudo responder. Bueno, mira qué te parece los dos corredores haciendo aquí. Están haciendo una travesura porque esto no va a pasar a ningún lado. Y vemos a Yusou. Mostrándose en esta quinta etapa de relax. servant, lawn mix, 2 minutos, 5 segundos, y bajó 3 minutos, 20 segundos. Ahí hizo 4 minutos, 45 segundos. Y yo me voy al Pedro, del portugués, 8 minutos. O sea, yo fue el hombre que más. Más le va frente a ese grupo y realmente quem pudo estar hasta más arriba. Si te veas cómpico, o sea, es el más combativo. Así que hay que pensarlo. Pero bueno, aquí nadie quiere pensar nada. Estamos rodando realmente a menos de 30 kilómetros. Bueno, aquí la verdad de manera juguetona, porque esto no creemos que obviamente sea una propuesta seria, la que sea de Juan Ayuso, de Oyer, Lascano y Adelante, porque sabemos que la montaña no se presta para que ellos tengan realmente una exhibición, a lo mejor, si los miran más montaña, seguramente que tendría más razón de ser. Relajado totalmente el lote en esta quinta etapa del Tour de France. De este hombre, de Juan Ayuso, él es un hombre de clasificación general, claro, a él no le gusta, o está pensando en otra cosa, pero en el Tour, y en su primer Tour, tiene que hacer caso. Tiene que saber a quién está sometido, a una tibura, al fonsetista de los últimos tiempos, a él no va a ser ahí, que más, que más, el corredor, que no le da el servicio a su menante tibura. Son momentos de la quinta etapa del TDF 2024. Relax total en esta quinta etapa. Hay principistas que están acostumbrados a ganar, están acostumbrados a ser líderes, están acostumbrados a que todo viene en torno a ellos, y en este caso es muy difícil, es muy difícil que el equipo como el IYM, el Tour de Francia, con la gran intención de ganar no solo el Giro, sino el Tour, y quién sabe qué otra carrera, hombre, como objetivo, puede echar esta temporada, pues lógicamente tiene que estar un hombre bajo la directriz y... ¡Gracias!